Un año más ya tenemos los complejos deportivos tanto de Aranzadi como de San Jorge en funcionamiento para toda la ciudadanía de Pamplona. Este año por segunda vez consecutiva con unas restricciones o con unas características distintas por el tema de la pandemia. El año pasado no tuvimos que utilizar la trazabilidad en ningún momento, por lo tanto podemos decir que nuestras piscinas son seguras. Ya desde el año pasado pusimos un nuevo sistema en el cual todos los ciudadanos pueden sacar su abono o su entrada desde una aplicación móvil. Por lo tanto quitamos el contacto con mostrador y lógicamente minimizamos los riesgos a la hora de los contagios. Este año una vez más se han preparado circuitos de circulación por toda la piscina. En el césped se permite un aforo del 100% que en Aranzadi será de 2.000 personas y en San Jorge de 1.200. En cambio en los vasos, en las piscinas, el aforo es del 50%.